Eche amigo no más, eche bebé, haz de luz de la copa de champán Esta noche de mara y alegría, el dolor de mi peñal no quiero ahogar Es la última parra de mi vida, de mi vida muchacho que se va Mejor dicho si ha ido tras de aquella, que no supo que mi amor no vencía Y hoy la piso en mis cantos y la quiero, y ya la pongo a olvidar Yo me emborra, yo me bella, y el día piensable me hará Eche hermoso la cama, y en todo mi dolor, veniendo miedo a ganar Y si la ven, amigos gigantes, que ha sido con su amor, mi vida ya sé Y gritemos nomás la última ropa, que tarde se le aún no estará Opeciendo en algún ritmo y su boca, y otra boca, que se la besará Y el día piensable no más, eche bebé, haz de luz de la copa de champán Que mi vida se ha vivido, la plaga genial, que no supo que mi amor no venía Que mi vida se ha vivido, la plaga genial, que no supo que mi amor no venía Y la plaga genial, que no supo que mi amor no venía Y la plaga genial, que no supo que mi amor no venía Y la plaga genial, que no supo que mi amor no venía